María Julia y su hermana buscan a sus familiares desaparecidos desde 2018 entre las víctimas enterradas en la vivienda de la expolicía Hugo Osorio, ubicada en el municipio de Chalchuapa, en Santa Ana. Fíjese de que buscamos a José Andrés Méndez Ábrego y a Rigoberto Alexander Méndez Ábrego. ¿Y ellos eran hermanos? Sí, hermanos. ¿De qué edad es? Uno tenía 18 años y el otro tenía 19. ¿Y ellos desde cuándo ya no aparecieron? Fíjese que José Andrés se nos desapareció el 4 de julio del 2019. Y pues queremos ver a ver si nos podían ayudar porque así es una... La mente en el limbo sabiendo, preguntándonos muchas cosas sin respuesta. Sí, sí, porque fíjese que el primero pues ya tres años casi y el otro pues dos años cumplió. Y pues andamos en vuelta de eso, ¿verdad? Ya que nos dimos cuenta de lo que había pasado acá, pues venimos a ver si se encuentran acá o tal vez no, ¿verdad? Pero venimos con aquella mente pues positiva, primero Dios, sea como sea, pues pero en algo seguro pues de que nos hemos encontrado, no estar angustiados tanto tiempo. Asimismo, algunos vecinos del exagente, acusado de doble feminicidio, describieron su comportamiento. Como alguien mencionaba, ¿verdad? Hay tantos lobos vestidos de oveja, ¿verdad? Realmente con esta persona era un vecino que en ninguna mente de nosotros sabía que él era capaz de todo esto, ¿verdad? Y como le digo, lo sorprendió porque no vimos nada extraño fuera de lugar. Realmente fue una bomba realmente para acá, para la zona y como le digo, algo inexplicable realmente. Que solo se veía en otros lugares. No tuvimos oportunidad de ver actividades de él, ¿verdad? Simplemente es buenos días, adiós, saludos, nada más, ¿verdad? Sin embargo, no aparentaba tener otra cara, por decirlo así, ¿verdad? Otra vida. Otra vida, otro tipo de vida. Entonces él siempre, con nosotros los vecinos, siempre fue una persona amable, respetuosa y bueno, en ningún momento él intervino y nada que nos pudiera afectar. Por el momento, las autoridades han encontrado al menos ocho cadáveres en una fosa séptica en la casa del ex policía. No obstante, aseguraron que todavía hay más, sin dar un número exacto.